¡Suscríbete al canal! Me gusta muchísimo, entonces acá tenemos bastantes detalles de Legend of Zelda Aunque aquí hay unos pequeños easter eggs de Mario y Peach Que bueno, también vienen en juegos de Zelda de 64, vienen en un castillo por ahí al fondo Para quienes lo jugaron o si no sabían, pues esas dos pinturas vienen por ahí al fondo en los castillos En el juego de Zelda salen pinturas de Mario, no sé por qué, pero los de Nintendo así lo hicieron Y pues bueno, esta textura es bastante interesante ya que es de 16x16 Pero, pues está muy bonita, es muy rústica, me recuerda mucho a una que era, creo que la DocuCraft Que era parecida así como que estilo medieval Y bueno, aquí tenemos las vallas, por acá tenemos los botes, tenemos acá los esqueletos que se ven increíbles Por acá tenemos a el... ¡Oh Dios! El Enderman es... El Enderman, no sé, su cara es como de que... ¡Uuuh! Tiene cara de que... no sé, tiene cara como de... ¡Uuuh! ¡Holi! Tengo dulces No sé, está chistoso el Enderman Así que bueno, vamos a empezar por acá las hojas Como les digo, es 16x16, o sea que no va a tener nada de lag Es una cosa muy padre esta textura, como en Super HD, nada de eso pues Funciona perfectamente con cualquier launcher que usen Ya sea MCP Master o Block Launcher Y pues bueno, aquí están los minerales y demás Se los muestro rápidamente porque bueno, esa textura muchos ya la conocen Este, ya la he traído en todas las versiones casi Desde las 3.9, 3.10 hasta ahorita Entonces es una textura bastante buena Y Shinoda pues me la acaba de pasar ayer en Twitter y dije ¡Oh, qué épico! Estaba haciendo un meme de que... ok, este... las setas parecen lava Estaba haciendo un meme de que pues según vendían las texturas Y ya sé como que cuánto, a cuánto la da joven Pero no, este es gratis, obviamente dejaré el link en la descripción Y aquí están todas las flores y por allá hay unos... Todavía están los mobs del mob de Pokémon Vean eso Se quedaron ahí en modo vaca Pero bueno, esto es aparte Si quieren pasar a checar ese mob de Pokédroid, está muy bueno Ahí tenemos los cultivos y por acá Las patogallinas desaparecen como siempre Pero también están muy chulas, se los prometo Es más, vamos a spanear una por aquí ¿Dónde están los huevos de Spawn? Aquí está todo muy diferente, es como de que... ¡Mmm! ¡My crap! A ver... Eh... Los huevos de Spawn creo que son... No, estos son los tintes Aquí los huevos de Spawn todo está muy extraño A ver, vamos a agarrar el huevo de gallina Aquí tenemos las gallinas Son parecidas a las originales, de hecho Por acá debemos tener los cerdos que también desaparecieron Casi todos los mobs se quedan parecidos a las originales Tienen muy pocas diferencias Las ovejas se quedan idénticas a las originales De hecho, acá tenemos los lobos que se ven muy muy padres Por acá tenemos las champivacas ¡Hola! Están muy bonitas también Entonces, los aldeanos también se quedan así como que similares No, no, no... No está tan drástica la textura más que nada Porque como es 16x16 Pues no es tan tan drástico el cambio Pero bueno, acá tenemos el ghast ¿Qué es un... ¿Qué es el ghast? ¿Qué es esto? No le haya forma a ningún mob de Legend of Zelda Así que, quien sea fan de Legend of Zelda Porfa, comenta aquí abajo en los comentarios Es en la descripción No, no, no En la caja de comentarios comentan Este... ¿Qué es esto? ¿Quién es? No lo reconozco Vamos a ver por acá Tenemos... El Blaze desapareció Es lo que no me gusta No sé por qué últimamente los... Acá está el Blaze Vean esto Lo que no me gusta es que muchos mobs desaparecen Tenía... Aquí están los Creepers Tenía por acá a los... Creo que eran los Pigman O sea, varios mobs como que desaparecen de la nada Están las arañas de cueva Entonces vamos a poner, por ejemplo Al Slime Que también desaparece Vean qué genial se ve Tampoco la haya forma No sé quién será del juego de Legend of Zelda Si alguien fan de Legend of Zelda ve esto Comenten Tenemos aquí el Silverfish Que... Wow Será genial Tenemos por acá los Creepers Que ya se los mostré Tenemos el Enderman También ya se los mostré Enderman con cara de violador Tenemos por acá el Murciélago Que son muy bonitos también Y pues por mi parte Creo que sea todo por este video Ya los más detallitos extra Y cositas ocultas que encuentren Me las harán saber Esto es un zombie En una gallina flotante Interesante Los zombies son como momias Estoy bien, bueno gente Gracias a todo por este video Espero que estas texturas Se las traje Porque la verdad está muy bonita Y quería que la checaran Que la probaran Que me dijeran qué tal está Si les gustó y demás Y pues aquí tenemos Las cosas que tienen que ver Con la redstone Son como solecitos De hecho son como que Los que luego tocas Y se escuchan Como que En Legend of Zelda Dios Y en mis efectos de sonido Aquí tenemos las puertas Que quedan casi como las Creo que son las Por default Esa es la única Que va un poco diferente Pero bueno Creo que sea todo Por este videito Y espero que les haya gustado La textura Dejaré también el Twitter De Shinoda En la descripción Y pues Block Launcher Todo lo necesario Siempre en la descripción Para que lo descarguen Y prueben la textura Vean que tal les corre Y cualquier cosita extraña Que noten Se las hacen saber Al creador Para que la repare Siempre les digo Esto es muy importante Ya que Sabrán que Pues ¿Cómo explicarles? A veces Los creadores Se les pasa alguno Que otro bug Y casi siempre Pues con la ayuda Del youtuber Y más que nada De ustedes Pues Esto es lana ¿Dónde está el cuarto? Con la ayuda De ustedes Ojo O sea casi What? What the fuck Bueno vamos a poner lana Con la ayuda de ustedes Pues es más sencillo Reparar esos pequeños bugs En la textura Más que nada Porque a veces Que uno no se da cuenta O el creador de la textura No se da cuenta Entonces ustedes Se lo harán saber Dejo todos los datos En la descripción Si vieron hasta el final Comenten ¿Cuál es su juego De Zelda favorito? El mío Está entre Majora's Mask Y Ocarina of Time Pero también El de Link to the Past Está muy bueno Entonces si han jugado Al juego De Legend of Zelda Pues comenten Cuál es su favorito Y estaré Respondiéndoles Por ahí Cuando llegue de rato A casa Así que nada Un sencillito video Se cuidan Un abrazo gigante Y gracias a Shino Por esta bonita textura Oye coño Ando muy destructivo Con el mapa Ok Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Y como lo prometí Acá están los saludos En el video De ayer Bueno no fue de ayer Fue hace bastantes días En el canal Que fue esa textura De Monsters Con edición de Navidad Bastante Bastante chida Con sonidos personalizados Y demás Y bueno Primero que nada Vamos a saludar A Juli Killer A Nicolás Ewan Super Saiyajin Andri C A Johan Monstredroide A Brian Miranda A Axel Alberto Reyes A CG Games A Esteban 2003 A Sebas A Ariel Yori A Juan Pablo A Manny Klaus A Jonathan Mauricio A Brian A Dashy A TheDrykers A Diego Díaz A Lobo Gamer Klaus A Okadis A Kenneth Duriel A Taco de Queso A Moises Estuvo aquí A La Nueva Era Y por último Saludos a Julián Molina Entonces Sean todos saludos Por este video Fueron poquitos Porque este día Creo que no había nada De gente en Twitter Tanto Pues en sus casas En la vida No sé Pero bueno Entonces creo que ya Todo por este video Se cuidan Un abrazo gigante Espero les haya gustado Estas texturas Y bye